Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben, manos expertas, manos que controlan cada detalle, manos que conocen nuestros gustos, manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Bronco Repiro. Jarabia Antigripal. Espectorante. Descongestionante. Limpia sus pulmones, eliminando flemas que no le dejan respirar. Una cucharada de Bronco Respiro, para que respire bien, presenta dos clásicos. Aún te llevo dentro, tú me has hecho llorar lágrimas de sangre. Y si tú me odias, yo te quiero más. Y si tú me odias, yo te quiero más. Muñeca querida, muñeca querida, vuélveme a querer, para yo enredarme entre tus cabellos, divina mujer. Aún te llevo más. Aún te llevo dentro, tú me has hecho llorar lágrimas de sangre. Te sigo esperando, te sigo queriendo, igual que ayer. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Música Piensa en mí, oye mi canción. Piensa en mí, oye mi canción. Adiós. Adiós. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Piensa en mí, oye mi canción. Piensa en mi canción. Pregunta y su frecuencia 305. ¿Qué será de mí? Con tantas pedazas, en mi pobre vida. ¿Qué será de mí? Mis esperanzas ya están perdidas No tengo valor para arrancar esta cruel condena Que me arrastra la vida por culpa del destino que me hizo fatal Sin embargo hay un Dios tan justiciero Que nos mira desde el cielo y nos tiene que cuidar Y si el juzgar que debemos de querernos Algún día vida mía, él nos tiene que juntar Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305 Sin embargo hay un Dios tan justiciero Que nos mira desde el cielo y nos tiene que cuidar Y si el juzgar que debemos de querernos Algún día vida mía, él nos tiene que juntar Usted sintoniza el canal de la salud 305 Consultando por internet Estos dos clásicos fueron presentados por Bronco Respiro Jarabe antigripal, espectorante, descongetimante Limpia sus pulmones, disolviendo flema Que no lo dejan respirar Una cucharada de Bronco Respiro Para que respire bien Cada vez que un dominicano llega lejos Hay muchas manos que lo hacen posible Manos que nos reciben Manos expertas Manos que controlan cada detalle Manos que conocen nuestros gustos Manos que en todo el viaje Nos hacen sentir como en casa Llegó Paua Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe Paua Dominicana Nuestro orgullo vuela más alto Muy fácil Yo affirmación No 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 Gracias.